Y esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación impuso al presidente Andrés Manuel López Obrador un plazo de 30 días para que envíe al Senado la lista de candidatos a ser consejeras o consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica. Ayer el mandatario dijo que cumplirá el plazo aunque no está de acuerdo con la función de la Comisión. Y sobre ese tema tenemos el comentario este viernes en vivo con la maestra Irene Levi. Sacamos el cafecito. Maestra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, querido Paco. Alexia, pues sí, ya es viernes y con cafecito bien calientito. Les platico este tema del que habíamos hablado la semana pasada, que todavía la Corte no resolvía sobre qué iba a pasar con la integración de estos organismos autónomos. Y mismo estos, porque seguramente la suerte que está siguiendo la Comisión Federal de Competencia Económica será la misma que dirá el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ambos organismos autónomos creados en 2013, que se componen por siete comisionados, que actualmente únicamente cuentan con cuatro comisionados. Y es porque al vencimiento de cada uno de los nombramientos, el presidente no ha hecho la designación de los comisionados en las vacantes respectivas. Ahora la Corte, después de una discusión interesante, porque habían proyectos encontrados, la ministra Yasmín Esquivel, ella consideraba que esta designación debía hacerse hasta 2024, porque en su opinión las listas actuales que se encuentran, pues como ya había pasado mucho tiempo, eran inválidas y tenía que hacerse otra vez todo el proceso de selección del Comité de Evaluación, pero pues finalmente, afortunadamente, la decisión de la Corte tiene que ver con el nombramiento en 30 días de los comisionados faltantes de la COFESO. Y como dije, pues este seguramente será el destino del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué es importante que estén completamente integrados estos órganos? Bueno, pues porque existen, pues primero todo, la mandamiento jurídico está diseñado para siete comisionados. Y segundo, porque hay varias decisiones que toman estos órganos que tienen como mínimo una votación o una existencia de cinco comisionados. Es decir, si no hay cinco comisionados, esos temas no se pueden discutir, no se pueden tratar. Y pues es importante que entonces estén integrados completamente. Efectivamente, el presidente, desde que llegó al poder, se dijo que no le gustaban los organismos autónomos en general. Y pues ha tenido razas, ¿no? A veces va en contra de la COFESO, a veces va en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero a mí me da mucho gusto que el presidente, pues, acate esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Veremos de las listas a quién nombra. Él, como lo dice, no conoce a nadie. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es que se trate de nombramientos más técnicos que políticos. Hay que decir que en el pasado tampoco han sido tan puros los nombramientos. Y siempre hay un poquito ahí de mano negra, pero bueno, por lo menos hay una selección previa de los perfiles que por lo menos garantizan que tengan cierta base de conocimiento. Si no lleguen en blanco, como por ejemplo cuando se trató de la CRE, que no sabían ni siquiera lo que era un certificado de energía limpia, decía que el CEMIS era su celular. Pero bueno, en este sentido vamos a ver qué sucede y que parece que es un capítulo que se cierra en cuanto a la falta de integración de los organismos autónomos COFESME e ICPEL, que próximamente seguramente se decidirá en este sentido. Y también un poquito de tema, pues, ahorita el tema de las redes sociales está interesante. Ya tiene un mes y Elon Musk tomó el control de Twitter y hasta el momento, pues, lo que ha dicho parece que no se ha cumplido, o por lo menos no en el tiempo que lo ha dicho. El tema de la palomita azul, recordemos que él había comentado que se cobrarían 8 dólares por contar con esta verificación, esta idea de tener una cuenta oficial con la palomita azul. Y bueno, cuando lo intentó, pues, hubo mucha suplantación de identidad, robo de perfiles, etcétera, y lo suspendió. Ahora dice que ya será próximamente que vendrá, pero pues no tenemos una fecha fija, está trabajando en eso, dice que tendrá seguramente una identificación o una verificación en el teléfono celular para poder alcanzar esta palomita azul. Y por el otro lado, la red de TikTok anunció que bajó de su contenido 50 millones de videos. 50 millones de videos por estar relacionados con pornografía infantil y por considerar que estos videos dañaban la salud mental o ponían en riesgo la seguridad de menores de edad. 50 millones de videos, pues, imagínense ustedes lo que significa, pero bueno, por lo menos TikTok se está poniendo un poco más las filas respecto a este tipo de cuestiones. Y esperemos que en el futuro, pues, sigan recubrando este tipo de cuestiones, porque las redes sociales, así como pueden tener ventajas, tienen bastantes desventajas también en cuanto a la exposición de los menores y en general de la gente, no solamente a cedidos, sino a otro tipo de daños psicológicos y mentales. Igualmente, maestra, te deseamos un buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes con más de estos temas. Abrazos.